El Centro Histórico de Canole, con su red de calles estrechas y callejones, es uno de los lugares más pintorescos del pueblo. Aquí se encuentran algunos bienes que representan el testimonio de épocas pasadas. Cerca del actual municipio hay la antigua cisterna cananea, un tiempo fuente de abastecimiento de agua de las poblaciones locales y utilizados para la recogida del agua de lluvia, el antiguo pozo comunal toma su nombre de un topónimo judío, cananea, que significa judíos procedentes de la tierra de Canaan. En la plaza central San Vincenzo Ferreri hay un gran pórtico llamado Seggio o Sedile, que se remonta al siglo XVIII. La antigua estructura fue utilizada en el pasado como un lugar de reunión para los parlamentos públicos, donde se tomaban decisiones de interés colectivo. También era un lugar de justicia donde se publicaban documentos e información de interés público. A pocos metros de la plaza se encuentra el edificio municipal. Fue construido en los años 70 del siglo XIX por encima de una residencia noble del siglo XVIII que pertenecía a la familia noble Fiore de Muro. En el margen izquierdo de la estructura se conserva la estatua de piedra de San Vito, la única evidencia que queda de una antigua capilla dedicada al santo. En otra esquina de la plaza central se encuentran las ruinas de lo que fue una vez, Porta San Viaggio. Construida en la primera mitad del siglo XVI, la puerta representaba el acceso al antiguo burgo medieval de Cánolo.